Buenos días chicos y chicas el día de hoy vamos a continuar con las clases de matemática con el tema de sistema de numeración decimal que es un tema que lo hemos visto el día lunes como teoría como teoría y el día de hoy vamos a desarrollar algunos ejercicios del libro de trabajo de arimética ya entonces atentos a la pantalla por favor voy a mostrar acá el libro el libro en la computadora y por acá tengo el tema que vamos a trabajar, sistema de numeración decimal me da página 16 la 17 y la 18 ya entonces la página 16 y 17 creo que ustedes la pueden hacer solitos, no va a haber dificultad la 17 también la pueden hacer solos solos, solitos la 18 yo les voy a ayudar en este caso les voy a ayudar con con el ejercicio con el ejercicio de la página 18, la número 9 la número 9 que está acá arriba ya la número 11 y 12 9, 11 y 12 yo les voy a apoyar con la 9, 11 y 12 ya entonces atentos atentos voy a copiar este ejercicio en otra página un ratito ponense por favor voy a copiar la número 9 y nos vamos a la siguiente página acá está la número 9 y me pide en la número 9 me dice dado el número 45783 determina el valor de verdad de las proposiciones me dan 3 proposiciones 5 corresponde a la cifra de las unidades de millar 7 corresponde a la cifra de las decenas el 8 corresponde a las cifras de las decenas no sabemos todavía si es cierto o falso para eso vamos a tener que hacer nuestro tablero de valor posicional entonces voy a dibujar o voy a escribir nuestro tablero acá por acá a ver vamos a dibujarlo por acá ya entonces voy a poner primero con quien empezamos con las centenas de millar luego de eso que sigue las decenas de millar luego de eso las unidades de millar luego las centenas luego las decenas luego las decenas centenas luego las decenas y luego las unidades le voy a dar un poquito más de espacio para que se pueda visualizar centena de millar decena de millar unidad de millar centena decena y unidad entonces ahora si vamos a copiar el número que está indicado acá arriba el número que está indicado acá arriba en el número 9 en su ubicación correcta y vamos a partir por el número 3 vamos a ir de derecha a izquierda el 3 es la unidad y vamos a poner el 3 por acá entonces lo voy por acá acá está por acá el número 3 ahí está el 3 está acá el 3 está acá el que sigue el 8 voy a retroceder el 8 está en las decenas ahora en las centenas está el número 7 voy a acomodarlo el 5 está en las unidades de millar el 5 está en las unidades de millar el 4 como último número está en las decenas de millar entonces ya tengo la ubicación más clara ya está más claro el orden de los números y voy a evaluar las proposiciones que me brinda acá arriba entonces me dice el 5 corresponde a las cifras de unidades de millar busco acá el 5 y dice el enunciado arriba que pertenece a las unidades de millar el número 5 eso es verdad o falso miren acá miren acá bien miren acá por favor el 5 pertenece a la unidad de millar si miren ahí está el 5 pertenece a la unidad de millar entonces el primero el primer ejercicio o la 1 es verdad ¿no? verdad la segunda voy a leer la segunda dice el 7 corresponde a la cifra de las decenas me voy a las decenas me voy a las decenas y veo que el 7 no corresponde el que corresponde a las decenas es el número 8 por lo tanto la 2 es falsa la primera ha sido verdadera la segunda es falsa la tercera el tercer enunciado me dice me dice el 8 corresponde a las cifras de las decenas me voy a las decenas y me fijo ¿no? el 8 corresponde a las decenas si está muy bien entonces el tercer enunciado es verdad entonces el primero es verdadero el segundo falso el tercero verdadero busco mi clave correcta y la marco en este caso es la clave la letra E la letra E muy bien chicos la 9 está facilito ¿cómo lo solucioné? dibujando mi tablero de valor posicional ¿no? ustedes ya lo hacen más bonito ¿no? con sus rayitas todo ya en este caso yo no he podido hacerlo porque si no nos demoramos nos demoramos un un buen rato tal vez dibujándolo y vamos al siguiente ejercicio ¿ya? vamos a la número 11 entonces volvemos al escritorio de mi computadora y nos vamos a la número 11 voy a copiar la número 11 voy a copiar un ratito el ejercicio de la número 11 por acá está acá está ya está lo voy a descargar y lo voy a poner por acá arribita la 9 y la 11 me dicen la 11 atentos ¿ah? ojo acá una observación miren acá hay acá hay números y letras acá hay números y letras por acá números y letras pero cuando hay una rayita encima significa que es un solo número o sea un numeral por ejemplo puede ser 32.000 algo ¿no? ¿no? solamente que me han puesto acá la letra A y la letra B por acá ¿no? dejando un espacio ahí en la A y la B ¿no? entonces pero es solamente una cifra es un número es una cifra ¿no? eso nos indica la rayita ¿ya? la rayita nos indica que es un numeral dice que es lo leemos ahora así completo si esto de acá esta cifra es un número de 6 cifras y se sabe que la cifra de las unidades de millar es el doble que las cifras de las centenas y me da otra ayuda la cifra de las decenas es la mitad que la cifra de las unidades ¿ya? entonces también podemos ayudarnos con un tablero ¿no? dibujamos el tablero por acá o a ver si lo puedo copiar el de acá a ver no sé si lo puedo copiar el de acá ah ya bueno voy a no sé si lo puedo copiar si lo pude copiar solamente que voy a borrar los números que están acá abajo voy a borrar los que están acá abajo ya está y voy a ubicar este este número esta cifra en total ¿no? es un número solo en el tablero de valor posicional a ver me van a ayudar ustedes ¿ya? entonces vamos a ubicar primero a ver acá tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 entonces es una una centena de millar el primero es el 3 el que le sigue es el 2 dice el que le sigue es la letra A A minúscula el que le sigue es el 2 el que le sigue es la B minúscula y el que le sigue y el que le sigue es el número 6 ya el número 6 es la unidad ya tengo los valores o no representados en el tablero ¿no? de la unidad decena centena unidad de millar decena de millar centena de millar ahora me voy ahora me voy con los con los enunciados que me brindan algunos datos ¿ya? para encontrar cuánto vale A y cuánto vale B dice que la cifra de las unidades de millar lo que está por acá la cifra que está por acá ¿no? en las unidades de millar en este caso es la letra A es el doble que las cifras de las centenas o sea el número que está acá es el doble del que está a su costadito en las centenas si A va a ser el doble de 2 A es el doble de 2 ¿cuánto vale A? si A es el doble de 2 ¿cuánto vale A? facilito pues ¿no? facilito como A es el doble entonces A es igual A es igual ¿a cuánto? A es igual a 4 ¿no? a 4 voy a ir por acá un ratito un ratito por acá ya acá le voy a dar enter entonces como A es el doble de la cifra de la centena A va a ser igual a 4 A va a ser igual a 4 ya está ¿qué más? la que sigue dice la cifra la cifra de las decenas es la mitad que las cifras de las unidades la cifra de las decenas es la mitad que la cifra de las unidades si en las unidades me da el 6 me da el 6 en las decenas dice va a ser la mitad que el que es del 6 el B va a ser la mitad de 6 entonces ¿cuánto sería el A? ¿cuánto sería el B? si B va a ser la mitad de 6 ¿cuánto vale B? B va a ser igual a 3 ¿no? entonces tengo que ayudarme otra vez con el enunciado ¿no? que está por acá que está por acá ya entonces esos enunciados me van a ayudar a encontrar las letras en este caso y lo que me piden es determinar dicho número ahora sí ya para que ya no esté la radita encima cuando está la radita encima es porque hay incógnitas ¿no? no sabemos cuánto es la A cuánto es la B entonces como ya conozco ahora los valores de A y B si voy a poder decir ¿qué número es? el número es voy a poner el número el número es ¿qué número? el 3 32.000 no, no es 32.000 todavía no 300 la A sigue la A ¿qué número es? la 324.236 ¿no? he reemplazado el valor el valor de la A por el 4 y el valor de la B por el 3 ¿ya? el valor de la A por el 4 y ya se formó el número cuando ya está el número completo ya no va la radita encima ¿no? ya no va la radita encima este número si yo lo leo es 324.236 esa es la respuesta de la número 11 ¿ya chicos? vamos a continuar por acá vamos a continuar por acá vamos a continuar por acá vamos a continuar vamos a continuar por acá vamos a bajar un ratito ya está ya está ya a ver vamos por acá vamos a bajar vamos a bajar vamos a continuar o vamos a hacer otra página en todo caso porque ya se llenó esa página y vamos a y vamos a llenar una nueva página más páginas vamos a poner ya está una página más y vamos con el siguiente ejercicio que es la número 12 ¿ya? sino que son un poquito ahí complicados con esa radita encima que nos quieren nos quieren asustar y voy a copiar la número 12 otra vez ojos estoy copiando la número 12 acá está por acá arriba que nos alcance espacio ya no se quiere mover acá está acá está ahora sí y que me dice la 12 otra vez me pone un número que tiene una radita encima ¿no? en este caso este número tiene cuatro cifras la A el 5 el 4 el 3 ¿no? y me falta encontrar el valor de A pero ¿qué dice? si este número si ese número que está ahí se ubica en la recta de números naturales luego del 3455 y antes del 3458 determina qué valores puede tomar ¿no? está facilito no está difícil me da dice que este número se va a encontrar entre el 3455 y 3458 y me dice qué valores puede tomar esa letra A o ese no la A más que nada me pide qué números puede tomar la letra A entonces voy a dibujar a ver ¿no? un segmento más o menos que me indique eh donde se encuentra a ver qué números puede tomar me da como referencia como primer número el 3455 acá ¿no? entonces voy a poner por acá el 3455 el 3455 que esté por acá ya ahí está el 3455 está aquí acá está el 3455 ya a ver un ratito ahí está el 3455 le voy a hacer una rayita por acá acá está el 3455 el 3 y el último número es el 3458 entonces el último número es el 3458 3458 eso está por acá ya y esto está por acá 3455 3458 entonces este valor de acá arriba también va a haber valores acá que puedan tomar este ¿no? el el la incógnita que me pide del A pues ¿no? a ver entonces 3455 ¿qué sigue del 3455? si yo si yo voy a completar esa recta numérica ¿qué números siguen del 3455? sigue el 3456 ¿no? ¿qué más sigue? ¿sigue qué más sigue? el 3000 3000 3000 457 ¿no? esos son los números que siguen ¿no? y después sigue el 3458 pero ya está el 3458 entonces ahí nada más lo voy a separar para que tengan la misma distancia ya está ahí está ya está entonces los valores que puede tomar A los valores que puede tomar A en este caso sería el 6 ¿no? el 6 y el número 7 ¿no? el 6 y el número 7 en este caso el A puede tomar puede tomar el 6 y también el número a ver por acá un ratito y también el número 7 el número 7 también puede tomar ese valor de de A ya porque me está preguntando ¿qué valores puede tomar A? entonces los números que faltaban eran el 3456 y el 3457 me faltaban esos dos números entonces el A puede ser el 6 o el A puede ser el 7 la respuesta en esa pregunta es la letra B la letra B 6 y 7 ¿ya? ¿estaba facilito? no no estaba tan complicado acá está el 3456 y acá está el 3457 bien chicos esos son los ejercicios de la página 18 les voy a ayudar con la página o voy a hacer unos ejercicios más de la página 19 yo vamos al escritorio por acá vamos a la página 19 que son actividades de extensión ¿no? son más ejercicios y yo les voy a ayudar con la 5 a ver la número 5 dice se tiene la siguiente información igual lo copiamos igual lo copiamos lo copiamos está por acá ya está acá está la 5 dice se tiene la siguiente información me dan 5 decenas 6 unidades de millar 2 decenas de millar 3 centenas y 2 unidades y me piden identificar a qué número corresponde ya entonces ya una ayuda también para encontrar este tipo de ejercicios una solución es tener la tabla de valor posicional me voy a copiar esta tabla me voy a copiar por acá y lo voy a llevar por el otro lado y lo voy a llevar por acá y ya está solamente voy a borrar las cifras de abajo porque no son las mismas y vamos a darle solución ya entonces ahí está y voy a colocar lo que me indica en la parte superior me dice que son 5 decenas entonces donde está la decena le pongo el número 5 me dice son 6 unidades de millar acá donde están las 6 unidades de millar le pongo el número 6 y esto lo retrocedo hasta las decenas luego me dice que hay 2 decenas de millar acá 2 decenas de millar y ya 2 decenas de millar un poquito se mueve pero me entienden ustedes luego me dice que hay 3 centenas después del 6 por acá está el 3 el 3 el 3 ya y por último me da 2 u el 2 está en la ubicación de las unidades y ya acabé me dice identifica a qué número corresponde y el número que corresponde va a ser 26352 qué clave la clave la letra E la letra E es la clave ya está la 5 está facilita luego voy a ayudarles con la número 8 8 pero ya les dije de la página 19 no es de la de la página 18 sino de la página 19 vamos a ver un ejercicio más por acá la 8 la 8 por acá está vamos a copiar la número 8 vamos a copiarlo y acá está por acá acá está la 8 voy a hacerlo por acá y me da un número otra vez el 5741 y me pide determinar el valor de verdad de las proposiciones eso creo que sale al ojo pero vamos a hacerlo con la tabla con la tabla de valor ya está entonces acá está la tabla de valor posicional y voy a borrar todo lo que está acá y voy a colocar ahora sí el 1 está en las unidades el 5 en las unidades de millar por acá la voy a poner 5 7 como es un número chiquito lo puedo hacer así de esa manera y el 1 5741 ahora sí analizo analizo las proposiciones dice 7 es la cifra de la decena 7 es la cifra de la decena eso es falso porque la cifra de la decena es el número 4 entonces el primerito el primerito el primerito es falso el primerito es falso el primero es falso el segundo dice 5 es la cifra de la unidad de millar el 5 es la cifra de la unidad de millar eso es verdadero verdadero y la 3 me dice que 4 es la cifra de la centena el 4 es la cifra de la centena sí o no no el 4 es la de las decenas entonces hay un un falso un verdadero y otro falso ¿no? falso verdadero falso la respuesta o que clave es ahí es la letra B la B de burro muy bien y como último ejercicio para mí porque ya el tiempo está está avanzando y he tratado de hacerlo lo más detallado posible vamos a hacer el ejercicio número 10 de la página 19 este de acá que está acá abajito ya la 10 de la página 19 lo voy a cortar lo voy a cortar y lo voy a enviar a la siguiente página que está por acá y acá está acá está acá está dice 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 lo siguiente ¿no? el número mostrado tal que está ahí es mayor que el 2582 y menor que 2584 me pide calcular A más B entonces para eso creo que está bien sencillo podemos dibujar una recta ¿no? una recta numérica o un segmento en este caso ¿no? que es similar a o que nos puede dar la ayuda de de una recta por acá el otro número lo voy a poner por acá ya a ver por acá a ver por acá por acá por acá más o menos ustedes me entienden ya está entonces me dice que ese número que está ahí con la rayita arriba es mayor que el 2582 y menor que el 2584 ya muchos lo han hecho así sin hacer nada ya lo han hecho ya al ojo no más lo han hecho ya entonces acá voy a poner ahí ahí aquí ahí está dice que acá está el 2582 2582 y al último está el 2584 ¿y qué número se encuentra entre esos dos números? facilito pues ¿no? si acá está el 2582 el que va a seguir el 2583 y el último número es el 2584 entonces está papayita y acá lo que me pone el ejercicio es el 2000 A 8 B con la rayita arriba ¿no? con la rayita arriba con la rayita arriba se movió se movió un ratito entonces lo voy a poner por acá el 2584 ya está ya está ya este este número que está con la rayita arriba que lo voy a poner otra rayita a ver si puedo ahí está ya está ya entonces el valor de A ¿cuánto va a ser? el valor de A no va a cambiar porque está todavía en la centena de los 500 ¿no? 5 y 5 por acá centena 5 centena 5 acá también es centena 5 entonces el A el A el A el A va a ser igual a 5 el A va a ser igual a 5 el B va a ser igual también está papayita el B también va a ser igual el B va a ser igual a 3 y lo que me piden a mí es calcular A más B me piden A más B ¿no? me piden A más B me piden me piden a mí A más B y A más B va a ser igual a 5 más 3 ¿cuánto es 5 más 3? 8 y ya acabé y ya acabé mi ejercicio de la número 10 ya entonces como les decía la tarea para ustedes va a ser la página número 16 página número 17 y hay un ejercicio en la página 18 la 10 nada más ustedes la van a hacer la 10 ya entonces ya les ayude chicos nos estamos viendo en la siguiente clase cuídense mucho saludos nos vemos la siguiente clase